El maestro me besaba, me tocaba, me hizo, me sugirió que vaya a su habitación durante un viaje en la noche. Pamela denuncia que fue abusada por su profesor de danza hace prácticamente 15 años y es ahora que decide hablar aún cuando la justicia en Ecuador le ofrece pocas garantías para evitar la impunidad. Esto sucedió cuando yo era muy joven y lastimosamente nunca había recibido prevención de abuso y definitivamente entre antes hables mejor. Las confesiones de las víctimas de crímenes sexuales hacen perder el miedo a otras que cargan el silencio desde la infancia y entonces se destapa una realidad que pide a gritos acciones. Las autoridades recomiendan denunciar. Se debe dar una respuesta del Estado, entonces el mensaje es que las personas independientemente del tiempo transcurrido tengan la posibilidad de denunciar los casos. El ministro de Educación habla de una cooperación interinstitucional y para ello se trabaja en el proyecto de ley que evite la impunidad de estos casos que muestran cifras alarmantes. 882 casos. En el caso del Ministerio de Justicia estábamos hablando de atenciones, me parece que son 250 casos. Falconi reconoce por ejemplo que en el reciente caso de la escuela Mushuk Pakari, con 84 denuncias de abuso en contra de un profesor, hubo grave omisión por parte del Ministerio de Educación. Sin duda alguna hay omisión negligente por parte de las autoridades educativas que tienen que ser sancionados en los dos ámbitos. Yo quiero reafirmar esto, porque este es un mensaje para la comunidad educativa. Pero la justicia también ha tenido su parte como en el llamado caso de El Principito. El sentenciado por acoso no solo tuvo el respaldo de autoridades de su colegio, sino que recibió medidas alternativas a la prisión. Hoy no se sabe dónde está. Esa decisión es de responsabilidad de los jueces que la tomaron. Y no se trata ya de temas aislados. La alerta es para todos. Como sociedad debemos sentir vergüenza de estos hechos execrables que han pasado en los establecimientos educativos. El siguiente paso será una reforma legal que impida la prescripción de estos delitos y permita el endurecimiento de las penas. Para los casos de violencia sexual las autoridades hacen un llamado en especial, y es que no solo se denuncie a los agresores, sino también a quienes han provocado casos de impunidad. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.